Y este es nuestro estudiador favorito, pero la culpa nunca la tengo yo más Salí y te has tirado el paso peatones Y vamos a poner una denuncia Me está diciendo mal Por detrás lo que estabas haciendo Buenos días y bienvenidos otro día más al canal Hoy no nos vamos al super, pero vamos a la policía Y vamos a poner una denuncia No sé si os acordáis de la tarjeta regalo que perdí cuando perdí la cartera Os dije que no había problema, que la había cancelado Que me la iban a mandar a casa, a Target Pues bien, no volváis a comprar en Target Nos ha engañado La mandaron a casa, entregaron mal No sabemos a quién se la han entregado Pero esa persona se ha gastado 365 dólares en compras en tienda y online O sea, Target tiene una dirección y un nombre Sabe quién se ha gastado el dinero Solo al que abrieron una investigación El 16 de enero, ¿no? Llamé por primera vez He llamado como 5 o 6 veces Os prometo que ninguna de las veces he estado al teléfono menos de una hora En ocasiones ha pasado la hora y media O sea, ha sido un infierno Me han mareado en plan de Sí, bueno, la investigación, no sé qué Ah, pero señora, ¿y esto qué? ¿y aquello qué? Para nada Y al final, pues bueno Después de decir que no nos pueden dar los resultados de la investigación La lia o parda Ellos no, nosotros Hemos decidido venir aquí Con nuestros amigos Y vamos a poner una denuncia Seguramente no valga de nada Pero bueno, si les pueden dar por saco un rato a Target Pues lo vamos a dar Mejor Sí, o sea, no son 20 ni 60 dólares, ¿sabes? Son 365 dólares una pasta Y pues no, pues me da coraje O sea que no me da la gana Entramos Bueno, pues acabamos de salir de la policía Y la verdad es que yo quería abrazar a la señora Porque ha sido tan maja Y pica en plan con una voz súper agradable Ella súper agradable Tranquila Y sí, súper, súper maja Este viento seguro que no está ayudando a nuestro pequeño micrófono Pero bueno, no importa Vamos a contar que hemos puesto la denuncia Que teníamos más esperanzas Pero que bueno, que suponemos que funciona así Nos llamará un detective Y nos podremos en plan Inspector Gancher A mí me ha hecho gracia En plan de Os llamará un detective La policía, qué miedo Yo ya tuve la experiencia Que por cierto Si no habéis visto ese vlog Os lo dejo por aquí A mí me da mucho miedo la policía Yo soy la típica que voy conduciendo Los veo y bajo la música Me da miedo Mañana vamos a hacer Lo que aquí llaman el housewarming O la fiesta de inauguración de la casa Como una mini comida Y hemos invitado amigos No, está Y hemos invitado amigos Y ya está ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Que si estás en Youtube Que le encanta tu canal Qué bueno El caso Que vamos a hacer el housewarming Que queremos poner como todo en la mesa Y que sea como muy Easy coil ¿Vale? Que no estemos ahí cocinando Ni en la cocina Ni sacando platos Ni nada Vamos a ir al super a comprar Y también tenemos que ir Donde era El hondibot Como para un platito Para debajo de la palmera Y vamos a ver si vemos Algunas cosas de decoración En plan para la fiesta Y si no pues nada Vamos a pasear Vamos a comer fuera A disfrutar un ratito ¿No? Bueno Que os vemos ahí Estamos andando ahora Por una calle Que se llama Halsted Y es la paralela A Broadway Que es como la calle Donde está nuestra calle ¿Vale? Es como la segunda grande Al lado de la nuestra El barrio es Boystown Barrio de hombre Mira Un school bus A cuantos metros Tenemos estos pilotitos Que se llaman Legacy World Tienen como Los colores de la banderita Y te ponen como Paradas de información Con gente que ha hecho algo Por los derechos Mira aquí más Te ponen como paradas de información Ves aquí 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 Como en todas las aceras Ahí también Y ahora más para adelante Veremos otro Nada Te ponen como información De gente que ha hecho algo Como por la comunidad Gay Pues yo que sé Una vez leí uno De una psicóloga Que demostraba Hace no sé cuántos años Que era totalmente natural O que no era malo Como os estaba diciendo Los estaban tachados De enfermos Que no estaban enfermos Que era algo natural Mola pasear por aquí Siempre hay como Muy buen ambiente En esta calle se hace El desfile gay Y es muy chulo Antes de verano es, ¿no? Creo que es un fin de semana Antes del desfile gay De Madrid Sí, porque mi hermano justo Estuvo aquí Y luego fue allí A la semana siguiente Porque justo Cayó cuando vinieron Sí O sea, cayó cuando ya se iban ellos Yo nunca estoy en el orgullo de Madrid Pero mi hermano por ejemplo Que sí ha estado Dice que es muy diferente En plan que allí es más Como fiesta loca Y aquí es un poco Luego la gente se va de fiesta Y todo lo que tú quieras Pero como que el desfile Es como más familiar, ¿no? Es como más reivindicativo De verdad Que en vez de tanta fiesta O sea, que si no es así en Madrid José tiene la culpa Claro, la culpa nunca la tengo yo Ya estamos llegando al Marshalls Que es uno de los outlets Esos que os digo Tienda multi y todo Y ahora os iremos contando Qué compramos Qué hacemos Que esta tarde no vamos a hacer nada Yo quiero estudiar Y terminar la miniatura Y eso Pau también está con sus cursos Hasta ahora Acabamos de salir del Home Depot Y la verdad que la mañana ha sido un poco Un pedido de tiempo Porque hemos ido a Tijimas y a Marshalls Y no hemos encontrado nada de decoración Para la mesa Y tampoco el tiesto O sea, hemos encontrado una cesta Preciosa, ideal Pero era como súper grande Y ahora el problema de la altura Porque le podríamos haber puesto algo debajo a la planta Para hacerla más alta y ya está Señor Pero era muy ancha Entonces se veía el tiesto demasiado Lo que sí hemos cogido es el platito para debajo Aquí en Home Depot Y tierra Para echarle tierra nueva Porque en la opinión de Pau La tierra que lleva la maceta de Ikea No es buena Hombre, consejo de pie El caso es que estamos buscando un sitio para comer Porque estamos enmayados Y os vemos Con la comida ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? Ok 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 O sea, abren a las 4 ¿En serio? Sí No, la verdad ¿Dónde vamos? Vamos al sushi que hay enfrente del trader Vale Acabamos de entrar a un restaurante Una tratoría Que por cierto De las tratorías no venden pizza O es solo esta Porque le he dicho a Pau Claro que venden pizza Me dice entera No venden pizza No sé Me parece súper raro Pero bueno El caso es que hemos entrado Porque puedo llevar mucho tiempo queriendo ir Y abrían a las 4 de la tarde O sea que Para la calle A ver Sí, yo creo que sí Sí Ya nos han tenido la comida Y ha sido una buena elección Porque mirad Que mesa de comida tenemos Y tiene pintón O el Superbill El Tatakine ¿Ya has empezado? El Tatakine tiene pintón Sí, ya había empezado un poco Con mi yota Pero bueno Lo único que no nos gusta del sitio es Lo voy a decir justo cuando se ha parado la música El musicón que hay de discoteca De los 80 Pero nada lo que quería No Y nada Así que vamos a comer Y mirad que pintón A ver Lo voy a coger con la mano zurda No, con la mano zurda no puedo A ver Sí puedo Bueno, mal cogido Pero sí puedo Mira Hemos terminado de comer Y hemos dicho Nos vamos a tomar un café Porque estamos muertos de sueño Pero es que mirad Este sitio Está en don Ya habéis visto el cartel Que es chulísimo Mirad Vamos a entrar Me da vergüenza entrar grabando Pero bueno Todo sea por la comodidad Mirad O sea Es que no sabéis como huele Huele súper bien Y nada Pues como que con mi café Nos vamos a tomar un don Y este es nuestro sitio de don Favorito Y nunca venimos De hecho tenemos uno al lado de casa Y nunca, nunca, nunca vamos Pero hoy Vamos a ver Hemos caído ¿Sabemos qué lleva? Crema ¿Y qué crema? Esto es como cereales Sabe a estrellitas Porque tienen color de estrellitas No sé cómo lleva El glase ese Y el chocolate No, no tengo mucho Pero está Con eso A ver el tuyo El tuyo es de coco, ¿no? ¿Sí? No, de toffee ¿El toffee no es caramelo de café? Sí, pero creo que lleva virutas de coco ¿O no? Era al al lado Era al al lado Este lleva virutas de muchas dudas ¡Qué rico! Está muy bueno Es súper tiernico Ay, ay Pau ¿Te ha salido directo? Yo soy como la lagartija O sea, ha salido y te has tirado el paso peatones Ah, es verde O en blanco O en blanco O en blanco O en blanco Hace algo productivo Porque esta mañana Hemos estado la mañana de gingla ¿Ingla? Sí ¿Qué es gingla? Pues de ocio De mamoneo Vamos a entrar, venga Al súper Que nunca nos hemos traído Me recuerda a mi dentista ¿Por qué? Cuando lo miraba a los dientes La me cogía ahí Y decía ¡Eh, eh! Abre la boca Que, escúchame No necesitas la... ¿Por qué coge más dátiles? Hay dátiles en casa Creo que quedan dos En realidad creo que no hay que comprarlos Jo, por eso yo me he harto de dátiles Y aunque sean sanos Con el dulcecito, el dulcecito, el dulcecito Pues te aguantas y ya está Bueno, quieres... Pues no podemos tener comida en casa ¿Qué? ¿Quieres necesitar la lista? No, tengo una memoria yo Excelente, de elefante Vale A ver si tu memoria no hace que mañana por la mañana Tengamos que ir otra vez al sur ¿Eh? Probablemente ¿Qué llevas? ¿Pepino? Un buen pepino Un buen pepino ecológico Un pepino a la huerta No 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 En Trader Joe siempre hay una señora Dándote para probar cosas que han sacado En plan productos de ellos Este supermercado está muy bien Pero es tipo Mercadona En plan que vende su propia marca No vende marcas en plan Por ejemplo, si quieres... ¿Alguna sí? Me está diciendo Por detrás lo que estabas haciendo Me dicen por el pinganillo que algunas marcas sí vende Muy pocas Bueno, Mercadona también, pero muy pocas Por ejemplo, si quieres Oreo Pues compras las Oreo de la marca de aquí ¿Qué marcas venden? Están mintiendo Es todo de aquí Mira los cereales No es todo, todo de aquí O sea, bueno, el 99,7, ¿no? O sea, de verdad Yo creo que Mercadona vende muchísimas más marcas que este Este no vende casi apenas marcas Bueno, sí, las barritas, esas las vende Algunas cosillas sí que vende Algunas cosillas, pero no muchas Algunas, Pau Lo único que no hacen ellas son las plantas Pero sí, muy pocas Bueno amigos, pues ya estamos en casa Por aquí está Pau Os vamos a enseñar lo que hemos comprado Y me voy a poner a hacer la miniatura de mañana Y a estudiar un rato Y Pau os va a hacer Un brownie exquisito Sí, un brownie super healthy Que vamos a hacer para la receta de mañana De postre Y bueno, es la primera vez que lo vamos a hacer Pero creemos que va a salir bien La foto es exquisita Sí Y la foto es exquisita Sí, se ve muy bien En plan que digo que es exquisito Pero que nunca lo hemos hecho Por ahí exquisito igualmente O sea, tiene un pintón Y otra cosa es que... No... ¿Qué? La harina de coco La harina de coco O sea, hay que salir Pues te toca ir a por ella Bueno, mirad Esto se lo hemos pedido a Álvaro Que no lo comprase en Costco ¿Os acordáis de Costco? Por aquí os dejo un vídeo donde sale Costco Que es como el macroamericano Y son estos zumos pequeñitos Que yo utilizo a veces Para cuando no me da tiempo comer a mediodía Pues me como eso con unos frutos secos Y luego también le hemos pedido Estos zumitos verdes De aquí los veis Para mañana Le hemos pedido cerveza Sale más barata comprarla en Costco Que en el súper normal Y él iba porque Tiene tarjeta de ser miembro Entonces le hemos pedido por favor Que nos comprara estas dos cosas Y luego en el súper Hemos comprado lo siguiente Si no os gusta esto Pasad al minuto Lo voy a dejar por aquí Pasad al minuto no sé cuántos Y así pues no... Nadie está triste Ni es contento Ni nada de nada Vamos al lío Voy a estar así todo el rato votando Estos son mini mozzarella Que hemos comprado para Vas colocando Así trabajo en equipo Mini mozzarella para hacer palitos De mozzarella con tomate y albahaca Cebollas por un tubo Esto es azúcar de coco Para el... Nosotros nunca utilizamos azúcar Lo único que utilizamos para endulzar Es miel Pero esta receta llevaba azúcar de coco Y harina de coco Y la harina de coco es súper diferente A las harinas normales Si la receta lleva harina de coco Pongo harina de coco Y si la receta lleva harina que no es de coco No pongo harina de coco Porque la harina de coco lo que hace es que no sube Se queda como mucho más compacto todo Entonces no quería jugarme la tampoco A echar miel en vez de azúcar La receta también llevaba sirope de ágave Y eso sí que lo voy a sustituir por miel Pero con esto no me lo quería jugar Pues no sé En fin, que hemos comprado esto Hemos comprado embutidos para mañana a la fiesta Voy a coger la bolsa así Que es más americano Y más cómodo Dátiles de estos medio Semillas de chía Que mirad como tengo mi bote de semillas de chía ¿Dónde está? Está más triste Le quedan súper pocas También tenemos un pepino Para mañana hacer hummus con veggies Dos aguacates para hacer guacamole Una lima para el guacamole Que por cierto Nuestra receta del guacamole Es buenísima Es sencillísima Sencillísima Pero es verdad En plan de que Siempre nos dicen En Belén por ejemplo Siempre nos dicen En plan que le encanta Sabe muy rico Pollo Como nos enamoramos del pregaplatos Hemos comprado el lavamanos Para el baño Luego he comprado esta bandejita Esto no es en el super Esto no ha sido en el super Esto ha sido en T-Max Huevos Barritas para pavo Para la media mañana Tomates cherry ¿Qué es esto? Cerro, pavo, marrano ¿Qué es? No, son chips Esto es hummus Batatas Plátanos Tiras de chocolate negro Porque para el brownie No sirven las que nosotros tenemos Entonces hemos comprado Estas más grandes Fresas Que vamos a poner también de postre Con canela Y eso es todo, amigos Ah, bueno Y la tierra ahí es tierra para la planta La bandejita ahí está Que va a quedar en plan Super feo En plan patio de pueblo No vamos a encontrar el cesto Así que mañana Pues no va a estar todo Lo mono que nos gustaría Eso ha sido todo Aquí os dejo con el cocinero Pau Pero yo me tengo que poner el gorro todavía Pau se tiene que poner el gorro Y el levantar Como al levantarle te lo pongo Aquí os dejo Vale Aquí le queda mejor A él o a mí Ahora te pones aquí Y luego te pongo los efectos De modelo de foto Como ahora puse yo Y nada Yo me voy a hacer cosas Y me voy a por la harina de coco Y... ¿Qué más? Y ya está Y nos vemos viendo A lo largo del día De la tarde Hasta ahora Bueno pues ya estamos con el brownie hecho Está ya en el horno Ahora una vez esté Pues lo vamos a sacar Y tenemos que hacer todavía como La salsita que se le va a echar por encima Que no es salsa Es como... No sé cómo decirlo Pero vamos Para hacer los dibujitos Pero eso se le echa una vez Ya está incluso enfriado ¿Refriado? ¿Enfriado? No sé En plan Free Y nada Pues ahora toca recoger Toca fregar Toca aspirar Toca cambiar La tierra de las macetas Fuf No es broma Un placer Siempre Vale Te veo en un rato Te quiero Hola a todos Me cuelo en este vídeo Para despedir el vlog Porque sí Fuimos un desastre Porque después de que Pau Terminase con la tarta Nos pusimos Yo estaba terminando la miniatura No sé cuándo Nos pusimos a hacer cosas La cámara se quedó sin batería La pusimos a cargar Y mientras se cargaba Típico que cenamos Vimos algo No sé qué Y nos olvidamos completamente Entonces mi idea De hecho El vídeo está como Editado junto Lo he separado ahora Cuando me he dado cuenta De que quedaba demasiado largo Había juntado El sábado y el domingo Es decir El día de la policía Lo que habéis visto ahora Y el siguiente vídeo Que es el De la fiesta de inauguración De la casa Pero bueno Eso que quedaba muy largo Entonces he decidido Colarme aquí Deciros que esta semana Ha ido muy bien Que no os perdáis Los siguientes vlogs Porque el housewarming Fue muy guay Pero es que el vídeo Que vamos a grabar mañana Va a ser increíble Porque mañana es San Patrick Y no sabéis El pitote Que montan Los de Chicago Para la fiesta de San Patricio Entonces eso Que estéis atentos al canal Que vienen vídeos muy chulos Que el tiempo está mejorando Que ya se hace de noche Más tarde Y nada Que estamos encantados De que estéis un día más aquí Y os damos las gracias Por haber visto este vídeo Os pedimos que le deis un like Si os ha gustado Y nada más Que os mando un beso gigante Y Pau Desde donde esté Porque ahora mismo No está en casa También os manda un beso gigante Así que Hasta la próxima Adiós